Más potente oración antes de dormir. Diga esta oración antes de acostarse, ya en su cama. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por otro día. Gracias por los pequeños y grandes regalos que su amabilidad ha puesto en mi camino en cada momento de este viaje. Gracias por la luz, el agua, la comida, el trabajo, por este techo. Gracias por la belleza de las criaturas, por el milagro de la vida, por la inocencia de los niños, por el resto amistoso, por el amor. Gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser. Gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege. Gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer. Gracias por la alegría de ser útil todos los días y tener la oportunidad de servir a los que están de mi lado y de alguna manera servir a la humanidad. Gracias por la alegría de ser útil todos los que están de mi lado y de alguna manera servir a los que están de mi lado y de alguna manera servir a los que están de mi lado. Gracias por la alegría de ser útil todos los que están de mi lado y de alguna manera servir a los que están de mi lado y de alguna manera servir a los que están de mi lado. Gracias por ver el video.